Hola a todos, este es Luis y Crazy. En esta ocasión vengo a presentarles un video sumamente aterrador. Pero antes que nada, por favor pregúntense antes de ver el material. Muchas veces los humanos, o por lo menos las personas, andamos en carreteras muy lejos de la ciudad y de nuestros hogares, esperando a que no pase nada malo. Pero hay veces que por lo menos los traileros, o estos tipos de personas que trabajan largas horas en la noche en carreteras conduciendo, se encuentran con una serie de espectros. Estos espectros que parece que han muerto a lo largo del tiempo en esa carretera, al parecer no parecen irse al descanso entero. Y están condenados a repetir su muerte una y otra vez, enfrente de los camioneros, esperando de que alguno de ellos lo ayude, o por lo menos note su presencia. Recuerden que el siguiente material es sumamente aterrador. Por favor, busco discreción y si quieres opinar sobre estos videos, estoy abierto a opiniones. Ya que pueden ser falsos un montaje, pero no lo sé. Recuerden que los misterios, teorías y todo tipo de cosas paranormales o espeluznantes son lo que le dan sazón a la vida. Ya que si no hubiera ningún tipo de estos videos, imagínense que aburrida sería la vida. Ahora vamos con el material perturbador. Me gusta andar por la sierra, me quedo... Este espectro parece que saluda al conductor. Al parecer quiere llamar su atención, tal vez para hacer que baje y lo pueda llevar a algún destino trágico. O tal vez para hacer que choque y pueda acompañar a este fantasma en el más allá, en su sufrimiento. Bueno, espero que les haya gustado este material. Recuerden comentar, suscribirse, recomendar mi canal y regalarme un pequeño like. Este es Luis y Crazy Biker. Gracias. 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 Gracias.